Hola, besito desde Bogotá. Por allá, ¿cómo está el frío? Ay, Dios mío, qué alegría tan grande. Gracias, Carol, de verdad, por invitarme. Bueno, hace frío. Créeme que sí hay días, pues, que no son tan fríos, pero hay otros que sí, en plena primavera, pero hace frío acá arriba, así. Sí. Bueno, y desde el norte hasta el sur donde yo estoy, te he invitado Elizabeth Di Maya, amiga, querida, consejera, mi eterna consejera, para que hablemos de eso que estás tratando en estos momentos, esta técnica de cómo empoderar la vida para llevarla en estos momentos de caos. Todos sabemos que más que nunca, eso es lo que es la vida, un caos, ¿no? Entonces, si tenemos herramientas para lidiar con ese caos, pues, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, tú has desarrollado unas técnicas que pueden ser útiles para nuestros televidentes y quiero que, por favor, la compartas hoy. Ese es el propósito, ¿no? Claro que sí. Fíjate que más que unas técnicas, son más bien algunos tips que quisiera regalar a tus televidentes sobre acciones, acciones que debemos llevar a cabo para poder empoderarnos en medio de un caos. Bien lo decías tú, tenemos, vivimos en un mundo en caos, no es un secreto para nadie. Y con todo esto de la pandemia, increíblemente viene de algún modo a complicar un poco más este caos. Entonces, poder entender de dónde parten buenas acciones es muy importante. Hay mucha gente, Carol, que vive vidas muy, muy miserables, como me gusta llamarle, ¿no? Sin embargo, tiene toda la capacidad para poder construir la vida que sueña, la vida que merece, porque sabes tú, algo muy importante es saber que todos nosotros vivimos la vida que construimos, no la que merecemos. Pero, pero además con un ingrediente importante que yo no sé si de dónde lo saqué, pero es la felicidad, ser felices, que que luchemos, que la gente está como amargada, hostil, y le quiere amargar la vida a los demás. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a esas personas a que cambien esa actitud y que cojan el control de sus vidas para que no amarguen a los demás? ¿Cómo que vamos a hacer eso? Mira, tú mencionaste dos cosas muy importantes. Mencionaste la palabra felicidad, que todo el mundo, no existe nadie que no quiera ser feliz. El asunto es que no la sabemos construir, porque la felicidad no tiene una dirección. Yo no puedo ir a un lugar, ni me pueden enviar un location para yo llegar a un lugar donde está la felicidad, yo la tengo que construir. Entonces, mencionaste felicidad, pero también dijiste que tomen el control de su vida. Fíjate que esa es una de las claves que hoy voy a compartir con tu audiencia, porque la gente no quiere tomar el control de sus vidas. Tengo que decir, fíjate, gente aburrida por todas partes, gente resentida por todas partes, personas supercargadas por todas partes. ¿Por qué? Porque venimos de padres, nosotros en nuestra mente, la mente humana, está una mente dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente, y eso quiero colocarlo en la mente de cada uno en tu auditorio hoy. Esa parte consciente de nuestra mente es tan solo un 5%, claro. La inconsciente un 95%. Cuando tenemos un inconsciente tan poderoso, con un 95% de potencial, todo, todo, absolutamente todo nuestro almacén mental se encuentra ubicado allí en nuestro inconsciente, y es nuestro inconsciente el que nos lleva a accionar sin darnos cuenta, porque de manera inconsciente tomamos decisiones, entonces nuestras vidas se hacen viserables, vivimos amargados, como bien decías tú, llenos de muchísimos traumas, sin resolver. ¿Por qué ocurre esto? Porque venimos de padres al igual amargados, padres llenos de traumas, padres que programan hijos a su vez, mal programados, o programados, como me encanta decir, para el fracaso. Todos nosotros venimos potencialmente equipados para el éxito, pero nos programan para el fracaso. Yo te estoy hablando de un 90% de la población mundial que está programada para el fracaso. Esos niños crecen. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Sí, eso es lo principal. Pero ¿cómo desmontamos eso entonces? Ahí es donde voy, ahí es donde voy. Todo ese engranaje que está en tu mente, en tu mente, y no de tus padres, de tus abuelos, quienes te formaron, de la escuela donde estudiaste, de los maestros que tuviste, de la sociedad en la cual creciste, y tu presente juega y forma todo ese patrón mental. Hay tres acciones que quiero compartir con todos ustedes, porque tu programación mental te está llevando a donde estás ahora. Eso es lo primero que quiero que puedan entender. Todo está en la mente, Carol. Absolutamente todo. Cuando no entendemos este principio, entonces todo falla. La primera acción es precisamente esa. Aprende a pensar. ¿Por qué es necesario aprender a pensar? Aprende a pensar. Es necesario aprender a pensar. Y fíjate que lo quise poner así bien llano, como una frase bien fácil de entender. Porque la mayoría de la gente no sabe pensar. Y no sabe pensar porque su misma programación mental los lleva a tener pensamientos incorrectos. Como yo pienso, yo siento. Y como yo siento, yo actúo. Entonces, fíjate que cuando nosotros pensar, sentir, actuar. Tú primero piensas algo de una persona y después tú sientes. Si lo que pensaste fue bueno, sentiste bueno. Si lo que pensaste fue malo, sentiste mal. Y dependiendo de tu emoción, tú vas a actuar. Entonces, cuando nosotros aprendemos a pensar, cuando nosotros trabajamos y entrenamos nuestra mente, nuestras emociones también se van a entrenar. Porque voy entonces a aprender a tener pensamientos correctos que parten de creencias correctas. Las creencias de nuestros padres están instaladas en nuestras mentes. Nosotros ya en la edad adulta tenemos la capacidad para reprogramar toda nuestra mente. Esa es la buena noticia. No importa lo que haya en tu mente, tú puedes reprogramarlo todo, cambiarlo todo. ¿Para qué? Para construir felicidad. Totalmente. Para construir felicidad, lo que tú decías. Tú vienes programado para una vida miserable, pero tú lo cambias todo y puedes construir la vida de tus sueños. Entonces, primer consejo, aprende a pensar. Aprende a pensar. La segunda. ¿Cómo lo vas a hacer? Entrenando tu mente. Segunda acción, la mencionaste ya. Hazte responsable de tus acciones o de tus errores. Deje de culpar a los demás. Deje de culpar a los demás. Eso es. Eso es, manita. Eso es. ¿Qué pasa con la gente que hace lo que tú acabas de decir? Que es muchísima gente. Que irresponsablemente culpa a otros, responsabiliza a otros de un resultado. Yo no tengo responsabilidad en lo que está ocurriendo. ¿Qué debo hacer para cambiarlo? Nada. Porque yo no soy responsable. Y si yo no tengo que hacer nada, ¿cómo me mantengo por unos 5, 10, 20, 40, 50, 60 años? Igual. Por eso vemos personas que tienen la misma vida hace 15 años y están exactamente iguales. Su vida no cambia, no se transforman, no suben de nivel. Viven con la misma queja que tú lo viste hace 10 años. Todavía te dicen lo mismo. Zapateando en el mismo lodo. Zapateando en el mismo lodo. Tal cual. Tal cual. ¿Me entiendes? Entonces. Tenemos ya pocos minutos. Dime la tercera para que lo seamos. Dime. La última. Bien rapidito. La última. Determina cambiarlo todo y comprometete. ¿Por qué digo determina? Carol, porque una cosa es querer desear y otra cosa es determinar. Cuando yo determino, pago el precio. Cuando yo determino, hago lo que tenga que hacer. Y el compromiso no puede faltar. Porque si no te comprometes al resultado, entonces no podrás empoderar tu vida. Aún en medio de este mundo caótico, tú puedes ser una persona totalmente empoderada con los resultados de vida que tú realmente deseas. Pero recuerda, todo comienza en tu mente. Entonces vamos a recapitular estos minutos. Porque lo que me gusta de esto es que tú le puedas recalcar a la gente cuáles son las fórmulas. O por lo menos para que lo hiciste. Pensar, reprogramar ese pensamiento maluco con el que venimos programados. Eso hay que hacer. Así es. Y resetear, ¿verdad que sí? Resetear. Y diseño. Así mismo. La segunda. Esa es la primera. La segunda. Responsabilízate de. Responsabilízate de tus acciones. No eches sobre otro esa responsabilidad. Eres tú el único responsable o la única responsable de lo que estás viviendo. Total. Esa me gusta mucho porque el mundo está lleno de gente que lo que quiere es vivir culpando al otro de lo que le pasa. Y no asume su responsabilidad. Pura inmadurez. Y la última. Determinación y compromiso con lo que tú quieres. No es que te vas a obsesionar. Pero sí dentro de tus tu realidad y de lo humanamente posible ponerle el pecho a eso que tú deseas responsablemente. Señor, hacerlo con el alma. Determinarlo. Saber que lo puedes lograr. Totalmente. Lo puedes lograr. Pero todo va a comenzar aquí. Si no entrenas tu mente. Y eso sí lo quiero decir, Carol. Si no entrenas tu mente, cualquier esfuerzo será en vano. ¿Por qué? Porque vas a volver al vómito. Es no un asunto de que voy a lograr lo arranqué. No, no. Tienes que comenzar a entrenar tu mente. Cambiar tus líneas de creencias y tus líneas de pensamientos para que estos nuevos pensamientos den a luz nuevas emociones y estas nuevas emociones, nuevas acciones y por ende nuevos resultados. El que te quiere seguir como coach y ver todo lo que tú publicas y buscar tus recomendaciones, ¿cómo lo hace Elizabeth? Claro que sí. Estoy en Instagram y en Facebook, arroba Elizabeth Imaya. Mi nombre. Ahí está en pantalla. Arroba Elizabeth Imaya. Si me puedes encontrar también en LinkedIn y en YouTube, Elizabeth Imaya. ¿Tienes algún taller de los que haces próximamente? Tengo entendido que estás cumpliendo un año de este proyecto de Elizabeth Imaya como coach y speaker. ¿Tienes alguna actividad para que quieras compartir con nuestra audiencia? Porque además, hoy en la virtualidad llega gente de todas partes así y te ven en todo. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, mi marca docente, Master Coach 180, hoy precisamente estamos celebrando nuestro primer aniversario. Hemos impactado a más de 20 mil personas y pues estamos llevando a cabo unas certificaciones muy completas, tanto en neurocoaching como en neuroliderazgo. En el mes de mayo comienza una certificación en neuroliderazgo muy, muy completa y en el mes de junio neurocoaching. Si me escribes a mi DM, puedo darte toda la información al respecto, pero te puedes formar como coach y como neurolíder. Carol, el mundo está ávido de líderes de verdad, de hombres y mujeres que sepan liderar. Así mismo es, y que pongan al servicio de los demás todo el conocimiento que han acumulado. A mí, mi hermana, mi eterna consejera de Elizabeth Imaya, te quiero mandar un fuerte abrazo desde Bogotá y desde nuestra República Dominicana, que las dos estamos por fuera, para que no sea la primera vez que te invito. Te voy a invitar de vez en cuando para que sigamos hablando de cómo seguir ayudando a la gente a vivir mejor. Yo estoy comprometida con eso y sé que tú también. Sí, señor. Un gusto, para mí un gran placer, de verdad. Gracias por la invitación. Para mí, una felicidad compartir contigo y sobre todo eso, poder ayudar a mucha gente a través de este medio.